Ya ponte como lo que hoy, de terror y diversión, AnimaTowner eres tú, AnimaTowner de corazón. Que tiene una pinta espectacular, han remasterizado Five Nights at Freddy's 3, en un juego llamado Five Nights at Freddy's 3, The Mind of a Killer, es la demo de la mente del asesino de Springtrap, pero en Free Roam, en este caso vamos a poder movernos y va a ser todo mucho más espectacular, espero que os guste mucho y que lo apoyéis. Eh, cuando salga el juego completo, lo traeremos si es que os gusta. New Game, vamos allá. Springtrap, o mira, el Friends of Faces a mi es uno de los que más me gusta, porque disfrutía mucho sus mecánicas, de desprestar a Springtrap por un lado o para otro. A ver cómo empieza esto, bueno. Bueno, bueno, empieza con William Afton y los Springlocks. ¿Qué es? Springlocks. Wow. ¿Dónde estoy? ¡Ah, que puedo hasta conducir! ¡Qué chulo! Estamos en Freddy. No, en Fazbear Entertainment. ¡Cómo mola esto, tío! Vale, quiero, quiero parar ya. ¿Puedo salir? Ahí salgo, eh. Aparcado, chicos. Bien aparcadito. La atracción del horror. The horror attraction. Bueno, pues voy a entrar en la atracción del horror. A ver que me encuentro. Los horrores que me dan cuenta. Wow, gráficamente es muy chulo, eh. Están saliendo juegos fanmades espectaculares. La cabeza de Bonnie, la cabeza de Chica. Este sitio parece estar como abandonado. Está un poco abandonado. La cabeza de Foxy. Los peruchitos. ¿Cuánto valía? Niños, menos de 13 años, 6 dólares. Adultos, 12 dólares. El doble. ¿Puedo tirar bolitas de papel? ¡Cómo mola! ¿Puedo mirar si hay dinero dentro? No sé por qué. No sé por qué. Con eso podría asustar la Springtub. Fastverse ride. Fastverse ride, si da igual. Hombre, una piscina de bolas. Bueno. Creo que tengo que apretar este botón. Vamos a ver el vídeo Lo van a explicar en el protocolo de seguridad Si quieres que te echen para siempre sigue las reglas Sigue las flechas No debes tocar nada de lo que hay No está permitido correr en la atracción No podemos ir a la sala de la oficina Estarte cerca de tus padres No podemos estar en todo Bueno, contexto chicos Recordad que Final Fantasy 3 Está basado en una atracción Que consiguió ciertos objetos Por fin puedo contar Consiguió ciertos objetos De las pizzerías originales de Final Fantasy 3 Tanto el de 1987 Como la de 1992 Consiguieron algunos objetos Incluido el traje de Springtab Con William dentro Ni más ni menos Así que estaba pensado como una especie de escape room Como una atracción, una casa del terror Hemos llegado a ella y vamos a A echar un vistazo a ver que tal está Pero Las cosas se complican Les quiero echar un vistazo al sitio Las cosas se complican cuando Cuando nos damos cuenta Cuando nos damos cuenta de que Springtab Está vivo No es un animatrónico programado para moverse Sino que nos quiere matar Esa va a ser la complicación Esa va a ser la complicación Que nos vamos a encontrar Yo estoy de momento investigando un poco La ventilación No se porque me ha dado por empezar por aquí Ventilaciones que comunican Con diferentes zonas del recinto Esto se llega a la oficina Si no estoy equivocado Efectivamente Estamos en la oficina Aunque está un poco cambiada Una máscara Está muy oscuro Vale Un peluche de Foxy me acaba de dar un jump scale Y yo después de tantos años Y ahí está un guiño al auco Me lo he comido con patatas Y me he asustado Fusion también está por aquí Unos youtubers americanos Y este La Game Theories No me acuerdo quién es este Se me ha olvidado Bueno, tenemos la oficina Aunque Si efectivamente hay demasiada oscuridad No estoy muy contento Con esta oscuridad Es que con el tap puedo mirarla ahora Las 11 de la noche La caja con objetos de Final Fantasy 2 Un Bueno, parte del cuerpo de Frevy Aquí tenemos la luz Oh, esto ya va molando más Tenemos luz Pero oye, yo no he visto un Springtap Claro, no he ido a la zona del Springtap Por este conducto de ventilación No parece poderse pasar No parece poder pasar No puedo decirlo, ¿eh? No parece que podamos pasar Se me traba la lengua Ok, Springtap si que puede venir por la ventilación también Pero quiero verlo todo un poco Pero quiero verlo todo un poco Este paseito por La atracción del horror La cabeza de Foxy La cabeza de Bonnie Son todas espectaculares, ¿eh? Se ve todo muy bien Vamos a la zona recreativa Esto es bueno, ¿no? Que no esté realmente Porque así, ¿eh? Me evito una zona donde puede venir Espienta Juegos Ah, pero que podemos jugar y todo, en serio Que chulo El minijuego de Balloon Boys El Adventure A salir Solo puedo jugar a ese No sé si habrá algún tipo de secreto por jugar Más ventilación La cabeza de chica Parpadeando sus ojos ¿Veis? Entonces se supone que las flechas te indican Como tienes que ir En la atracción, como tienes que ir En la dirección, digamos, de la atracción De momento no hay Cuerpo de Espienta Pues sí que es cierto que la noche 1 No está para el cuerpo de Espienta No es muy grande el sitio, ¿eh? La cara de Puppet Pues por aquí Por aquí Das vuelta por acá Y terminas tu participación O tu visita Llegando aquí Terminas viendo esta oficina de seguridad Así es como nos verías Print up si viene por aquí No sé si será tan rápido Y te irías Por esta puerta Bueno, ¿ahora qué? Vamos a investigar cositas Cinemática Dice Podemos jugar dos tipos de gameplay Ok, puedes elegir el modo cuando empiezas la noche Solo puedes cambiar el modo Cada hora Vamos a jugar Vamos a jugar el FreeROM Que es lo que queremos, ¿no? O modo oficina Clásico de Final Fantasy XIII Luego lo miramos Pero yo creo que el FreeROM va a estar más chulo Noche 1 No hay peligro No hay peligro de la noche 1 Vamos a escuchar la llamada del tipo de teléfono Oye, ¿no hay subtítulos? No No me cambies esto Obvio, no No Según, porque ya empezaba la marcha y Quiero subtítulos Bueno Aquí está la pantalla A lo mejor En el modo FreeROM no puedo ver esto No va tampoco Uy La resta de Balloon Boy Voy a ver si Springtap ha salido No creo ¡Aaah! Fanta un chica Si que esta Springtap Desde la noche 1 Esta Springtap Desde la noche 1 Esta Springtap Ah, me encanta la frase Si, si, si Acabo de flipar Se supone que la noche 1 No tendría que estar Springtap Ufff Que susto, tío Yo he jugado en FreeROM, pero ¿Como va esto? Srbido You have diners Si lo estoy escuchando tío Los fans no sé si no mirarlos Creo que voy a tener igual en modo oficina No puedo, no puedo chicos Si es un botón que me deje entrar aquí Me acaba de ver Vale como Foxy Foxy Mira el Foxy Ostras Ahí va Wow Vienes super agresivo A lo mejor esta pensado el free run Para Para ir escapando mientras caminas O algo eh No parece que yo pueda tocar nada Voy a poner el modo oficina Un momento A ver Que cambia el juego totalmente Acordémonos de la ventilación Yo cerraría En principio segundo donde esté Pero cerraría esta Phantom Balloon Boy Phantom Balloon Boy Vale eh Antigracia La reseteamos Y la llamada Por que no No puedo salir mientras resetea eh Por que no se escucha la llamada A ver A ver A ver A ver A ver Ahí esta Míralo Sale la 5 Ven a la 8 Ven a la 8 anda Ay Dios mio ¿Dónde? Si viene Si viene Si viene ¿Como es algo de aquí? Vale Voy a rebotear todo ¿Viene algo? ¿Viene algo alguien? Ay Dios mio No se si es Si si es Frevy Creo que era Frevy que he yo Ya pescarme me como... ¿no? ¿Dónde estás? ¿Sin tapo? Estaba aquí. Míralo. ¿Han venido a la 10? A la 8. ¡Oh! No, tío. Como odio siempre a Phantom Puppet. Tarda mucho, tío. Encima, eso es lo que pasa con esto. Se me va a escapar, se me va a escapar. Son las dos, pero se me va a escapar seguro. Tanto sistema de cámaras como ventilación fallando. Freddy viniendo. No sé dónde está. Es pinchar. Ese es Freddy. Voy a llamarlo a la 5. Ahí va, lo he traído más cerca. Muy bien, está bueno. ¡No! A la madre que lo... ¡No! Y Freddy también. Doble. Intento traerlo para acá. Rebuteo. Rebuteo todo. Ah, sí. Ahí se juega en modo oficina, aunque el free run también lo vamos a probar bien, no os preocupéis. Vale, sigue a la 8. En la 8 me puedo llevar a la 9, creo. Y entonces aquí es la 14 la que tendría más cerca para meterse en la ventilación. Eso deberíamos poder escucharlo perfectamente. Esta es la 9. Vale. Se va a la 8. O a la 10. Cuidado. Se va a la 8. Me lo llevo a la 9. Me lo llevo a la 9. Creo que eso sería buena idea llevármelo. Sabía que me iba... Me voy a tirar el par de ahí. Vale. Eh... Todo. Lo tenemos lejos. Ahí está lejos. Springtrap. Springtrap. Me lo quiero llevar aquí. Anda ya, Freddy. Te he visto en un segundo. Te creo. Nooo. Nooo. Nooo, tío. Phantom Puppet. Qué mal momento. Qué mal momento. Porque quita mucho tiempo. Lo buguea todo. Y Springtrap ya se estaba acercando. Voy a intentar eso. A ver si me sirve. Tiene un reboot a... Son las 4. No está mal para mi primer intento en oficina. Lo oigo. Mentiración. Ahí ve que puedo salir. Ostras puedo salir. Qué chulo. ¿Dónde estás? No. No te veo. Chicos estoy en peligro creo. No. No. La madre que lo trajo. Estoy intentando cosas pero no sé si me van a funcionar eh. Puedo salir de la oficina. Entonces voy a tocar. Esos jumpers que me como o no. De freír. Puedo tocar entonces. La silla. Otra vez tío. De verdad. Es que me lo como todo el rato. Nada. Me mata ¿no? Es que falta poco pero me va a matar. Por poquito eh. Me va a matar Springtrap. El último segundo. No. Voy a intentar llevármelo por aquí por ejemplo. Yo que sé. Aquí. Hay un reboot out. Estoy papadeando mucho. Estoy un peligro. Es que siempre te mataba tío cuando pasaba esto. Ah. No. Si. Si. Si tío. Si tío. Si. Me lo pase. Me lo pase. Y se puede salir eh. Es genial eso. Y que pasa. La vemos solo tiene una noche o tiene mas. A ver. Uff. Es que esto de los fantasmas y todo. Le da un toque espectacular. De verdad. Fines a Felicidades de mis favoritos. Está aquí. Pero que haces aquí. Oh my god. Se ha quedado como quieto. No sé si es que ha acabado la noche ahí. O lo han puesto así como representando. Me habla. Dice que te quería ver otra vez. I want to see you again. ¿La demo termina ahí? No me fío nada. Tengo unas pintas demasiado cerca. Por mucho que sea de las seis. Sé que es verdad que llega a las seis y se... Se les acaba la programación eh. No puede moverse. Pero puede hablar. ¿Qué hago contigo? Voy a intentar irme. ¿Vale? Sería lo lógico. Acabas la noche. Y te vas. Adiós. Se ha cansado. Pero no se va. ¿Y si quiero empezar la otra noche? ¿Es una posibilidad o tengo que... Reiniciar el juego? Nos hemos quedado aquí. Literalmente. Si, eso parece, ¿no? Puede que al ser una demo solo tengamos esta opción. De una noche. Quiero probar una cosa, chicos. Vamos a darle... A ver si yo cargo a partida. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Nada. Lo que tiene el juego es esto. Pero quiero probar el modo oficina... saliendo, ¿vale? Quiero... Quiero salir de la oficina al momento. A ver si yo hago así. Ah, claro que la he muteado. En vez de coger el teléfono. ¿Vale? 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 Está muy chulo, ¿eh? No he visto a... A Freddy. O sea, a Freddy y a Foxy. Freddy sí. A Freddy me lo he comido varias veces. ¿No hemos dado mucho en pasarnoslo? El camieta comeda muy rápido. Uy, Phantom Chica. Estaba ahí. Oh, 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 oh. Es que la vi. Es que la vi, sí. Un reboot. Oh, vendría bien. Qué importante que no perdamos de vista a Spinta. ¿Dónde está Spinta? Está cerca. No tengo para acá. ¡Míralo! Es que está ahí. Es ahí. Vale, eh... ¿Estás aquí? Pues te cierro aquí. No, 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 no. Voy a morir. Voy a morir. ¡Mira, Foxy! Justamente. Ahí está Foxy. Esperan varios jumpers. Foxy está esperando y viene por la ventilación. Creo que viene por la ventilación. Y Spinta. Sí, mira, no. Sí, ¿no? No. No. Hola Foxy. ¿Qué tal? ¿No me haces un jumpers que por favor? Eso funciona. Vale, si te vas, te vas, eh. No puedes volver a la oficina. Hola. Lo sé que viene por mí. Lo sé que viene por mí. Oh, my. Esprintampito. ¿Qué tal la velocidad de la Sprinta? ¿La lleváis bien? ¿What? ¿Se ve al fondo también? ¿Por qué? ¿Qué dices? ¿Hay una imagen de la Sprinta para allí? ¿Por qué dos veces? ¿What? Ah, ¿por qué también? Ah, hay dos Sprintraps. Está el Sprintrap del modo oficina. Que estaba en la ventilación. Y está el Sprintrap que te persigue por todo el local. Del modo free run. Ya, yo veo dónde he estado ahí ahora. Ah, hay un montón. Oh, my God. No, no, ya sabes que me quieres matar. Por eso no quiero ir contigo. Me está pillando el terreno, eh. Me está recortando el terreno, chicos. ¡Corre! Me da igual ya, pesquer. ¡Vámonos! No veo. Estoy muerto. No veo. No lo veía, tío. Oye, pues... No es tan fácil pasárselo en modo oficina, eh. Esta vez ha sido imposible incluso detectar... A Sprintrap. Así que... No es tan sencillo. Quiero... Me gustaría pasármelo en modo free run. Pero luego va a ser imposible. Con los fallos... ¿Qué quiero explorar? No sé si luego me dejaría. ¡Ah! Solo puedes cambiar los modos una vez por hora. Si me lo dice bien claro ahí, eh. Me lo dice bien claro, tío. Pero es que ya viene. No tiene ningún sentido. Porque viene a por mí ya... Directamente desde el minuto 1. No lo voy a atacar un poco. No. Hola Phantom Balloon Boys. Hola Phantom Chica. No veo. No veo nada. Estoy a ciego. Vale. No hay manera, eh. No hay manera, chicos. Lo veo muy difícil de completar en modo free run. Sinceramente. Voy a hacer un nuevo intento en modo oficina. Pero es que jolín, me lo quería pasar en modo free run. Muy difícil, eh. Se pone agresivo desde el principio. En cambio. Míralo. Es que es normal eso. Que estés aquí. Ya es tan agresivo desde el segundo 1. Es pinta. Madre mía. Está muy guapo, eh. Está muy bien el jump escape. Pues nada. Voy a volver a intentar en modo oficina, chicos. Me quedo contento, eh. Que me lo he podido pasar. En modo oficina. Creo que el free run es imposible, o sea. ¿Qué herramientas te da el juego para poder pasártelo? No te da ninguna. No puedes utilizar nada. Mutamos llamada. Voy a mantenerlo aquí. Creo que está ahí, eh. Voy a cerrar esto. No. Qué mal, de verdad. Todo. Hace el audio. Mentira ya. Una vez ubiquemos a sprint up va a ser un poco más fácil. Pero el sonido me está diciendo que viene algo. Ahí ha ido seguro. Porque ha hecho ese... Esa vibración... Esa estática que recuerdo de Final Fantasy 3. Vale. Lo llevo para acá. No. Audio error. Me encanta como se mueve... Sprint up para allá. Está aquí. Está aquí. Está en la 8 todavía. Va a ir a la 9. Entiendo. Pero quiero llevarlo aquí. Hay que salir de poco. Ven a la 9. Es que un chapo. Aquí viene. Ahí está. Hago un reboot all. Ahí está cerca de la ventilación que tengo cerrada. Con lo cual no estamos en peligro. Lo trato mucho en hacer el reboot. Se reinicio. Bueno, bueno. Hola. Se me ha ido. No sé dónde está. Me preocupa aún. La 11. Estoy cerrado. No. Se coló. ¿Se coló? Los sociópatas. Hola. Está en la 9. Está en la 9. Vale. Ese. Metió en la... Claro. También se puede meter en la 11. Pueden ser ambas opciones. Está cerca de las dos ventilaciones. Tío. Yo estoy siempre pensando que es esa. Puede ser la otra. Pues no lo he oído. Eso sí me preocupa. 14 y 11. Si lo dejo en la 9. Está más cerca incluso de esta parte. Aunque podría llegar también hasta aquí. Yo diría que tendríamos... No. Uff. Casi la lío. O sea, las pintas, ¿no? Voy a cerrarle la 11. Cómo baja la reja. Chulísimo. Está en la 8. Me lo traigo para acá. Está ahí. Es que a veces... Parece... Balloon Boy. Pero es es pintar que pone la cara muy cerca de la cámara. He hecho un reboot all perfecto, eh. Porque mira. Los 3 están fallando. Vamos a ver si lo tenemos en la 9. Lo he perdido. Uff. O sea. Está en la 8. Me lo traigo para acá. ¿Quién estaba en la 9? He visto también a... Como si hubiesen dos... Esprintas. Aquí. Pero estaba en la 8. No sé. Ha sido muy raro. Creo que llegó más rápido. De lo esperado. Claro. La 9. Lo normal es que se meta la ventilación de... De la 11. Ahí se mueve. Llega la 8. ¿Qué es eso? Iniciamos sistema de cámara. Son las 4. Pinta bien la partida. Ni mata a uners. No hay que ver a Freddy. No hay que mirarlo. Hay que ignorarlo. No hay que mirarlo. Se ha ido más lejos. Creo que quiere irse hacia la 10. Diría que está ahí. Uy, Papel. Si no cambia rápido de cámara, te comes a Papel, eh. Vale la ventilación, creo, eh. ¿Quién está ahí? Lo he visto como dos veces. No. No. Yo diría que está ahí. A veces como que se repite. Mira. Lo espienta. Viene a la 8, creo. Está aquí seguro. Me lo traigo para acá. Voy a hacer un reboot all. Si manejas bien el sistema de audio... Lo tienes controlado. Eso es el, ¿veis? hasta la 8 no siempre se para en el mismo sitio se va como moviendo lo tengo otra vez en la 9 alejadísimo con las rejas puestas en la ventilación no deberemos tener problema y ya es bastante tarde 11 a las 5 de la mañana el bueno de Phantom Balloon Boy y molestándonos creo que se ha movido lo iniciamos sistema de cámaras bien victoria 6 de la mañana hemos vuelto voy a salir el día en pesca hemos vuelto a vencer a Sprint Up en esta demo de Final Fantasy 3 es la mente del asesino hola ahora Sprint Up podemos interactuar contigo de alguna manera estaría guay ¿no le puedo dar algo? ¿algun objeto de la mesa? ¿algo? ¿no? a ver si me hable me dice alguna cosa más me canso pues si ya estuve en el film run por mucho que corras al final te va a pillar Sprint Up dime algo demuestra que tienes vida eso es lo que me dijo antes dejé ya verme de nuevo no sé si haciendo ese juego de arcade nos darían alguna cosita pero bueno como son demos lo que tenemos que hacer es estar atentos a la producción del juego a como va evolucionando como van mejorándolo y terminándolo y una vez que hemos visto pues traerlo completo no solo una noche ¿no? tener ahí todas las 5 noches y extras de este juegazo no sé si me va a decir algo más Sprint Up ¿tienes algo más que decirnos? antes de que me vaya Sprint Up la mierda madre mía si fuese la vida real tranquilos que no os traigo aquí ya me habría ido no te da ninguna directriz ninguna misión con lo cual termina ahí ¿no? ni siquiera puedo irme creo voy a intentar irme por la puerta de allá por donde vinimos uy mi canso es justo al lado de él no mal rollo no gusta y esta es la salida ah pues si si puedo abrir bueno me lo he pasado me voy para mi casa goodbye ah si si me puedo ir ostras espérate que igual no hemos terminado ah si 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 ya ha terminado bueno pues muy chulo Emil Joe James muy chulo si que se puede salir pero no se sale por donde yo creía sino por donde veníamos si os ha gustado si os ha gustado y queréis ver la versión completa cuando salga tocadele like comentad lo que os ha parecido y suscribiros para más terror y más diversión antes de irnos vamos a dar la bienvenida a los nuevos miembros que han llegado al canal desde aquí hasta hoy de nivel diversión corazón y legendarios bienvenido y gabi xd jairo verdón john david ticona y madme todos ellos nuevos miembros o vuelven a serlo desde el botón unirme y si eres miembro de nivel máximo de nivel legendario entre otras ventajas tienes saludos todos los días saludos que te da el town del teléfono hello 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 moment foxy 114 me flopa benji el michi joana rosales gonzalo zubasa 15 raisen piatanahuel castellanos gabriel tommy y dios del trap todos ellos miembros de nivel gendario y para el resto si son los miembros con ver mis vídeos ya me ayudáis muchísimo así que nunca os sintáis mal por no ser miembro os quiero mucho un abrazo muy fuerte así vos sorpresa y hasta la siguiente teletónimo tunnel se me va a ir gusta suscríbete y haga like también si te haces miembro vas a disfrutarlo mucho super gracias puedes enviar musicales spotify roll y diversión y diversión muy bien es y diversión y diversión